Bueno Federico, arrancando con la temporada, para ustedes, como para toda la gente de Arandú, con esta primera presentación de vientres, acá en un remate más que importante. Sí, la verdad que sí. Primero tengo que agradecer a la femenina de Carlos Ojea, por la invitación, y la confianza que depositó en Arandú para poder venir a este remate con 60 piezas que son vacas de tercera y cuarta aparición, y la verdad que hicimos muy buen precio, y estoy muy agradecido. Y me parece que es el primero de los puntapiés que van a dar este año, después de un trabajo que vienen haciendo junto con Juan García y toda la gente de la cabaña, para apuntar a esto. Exactamente, el trabajo era para apuntar a esto, la idea es seguir vendiendo vacas de tercera y cuarta, y vaquillonas de primera aparición. Bueno, este es el primer remate del año, veremos qué pasa con los demás, pero espero que nos vaya bien. ¿Expectativas en el presupuesto que hiciste en Tres Arroyos? ¿Se superó este número o por ahí anduvo? ¿Cómo anduvo? No, la verdad que se superé las expectativas y ampliamente. Bueno, las próximas citas sabemos que estás invitado junto con Arandú en varios remates. Sí, estamos invitados ahora al próximo remate acá a lo de Huerten, Cañuelas, después estamos invitados con la familia Fernández, que los vamos a acompañar a la rubeta, tenemos el remate de los rústicos, que bueno, ya somos una familia, y después hay tres o cuatro remates dando vueltas con invitaciones, que calculo que lo vamos a llevar a cabo. Gracias como siempre. No, muchas gracias a vos Mauricio.